Así que si ustedes creen que Yeshua, que el nazareno, que Jesús está conectado con, si él simboliza un sacrificio por el pecado, entonces pues ustedes están muy equivocados. Ustedes no conocen la Torah porque la Torah no se nos enseña que el Cordero de Pesach es un sacrificio por el pecado. Y en segundo lugar, pues es un paganismo totalmente porque Pesach, el Cordero de Pesach ejemplifica a la deidad egipcia y ahora ustedes quieren conectar a Jesús con el Cordero de Pesach. Así que están doblemente paganos, paganizados. Ese es el planteamiento burdo y grosero. Cómo proviene del mundo antimisionero, pero cuando llega al mundo mesiánico, entonces algunas agrupaciones refinan, le quitan las palabras groseras a ese mensaje proveniente del mundo antimisionero, pero lo presentan como verídico adornándolo con palabras quizás más educadas. Hoy voy a evidenciar que todo esto es falso y existe una gran hipocresía de parte de aquellos que del mundo antimisionero transmitan esta idea. Hay una gran hipocresía y lo voy a transmitir hoy. El Cordero sacrificado o el cabrito sacrificado para Pesach es un símbolo de Genún o inclusive de cualquier de una deidad. Digamos que no es Genún, que es otra deidad. Vamos a ver si hacen variantes. Dijimos que Genún es una deidad, así le podemos decir. No sabemos realmente cómo lo definían los egipcios, pero con términos modernos es un dios o una deidad egipcia. Egipcia. Parte de la mitología egipcia. Genún es llamado entonces, es identificado como el guardián del Nilo y aquí ven la imagen. Este es Genún. La razón por la que ven que tiene agua, un cántaro de agua es porque vemos claramente la conexión. Genún, el guardián del Nilo. El Nilo era la fuente de vida para los egipcios en la antigüedad. Por el que también, como les decía previamente, también a veces Genún es presentado, es pintado con una cabeza, una persona con cabeza de cocodrilo. Una vez más, aludiendo al río Nilo. Hoy existen dos templos en Egipcio, en Egipto, dedicados a Genún y otras deidades. Así que, lo que primero nos podemos preguntar es, si Genún, si este dios egipcio, fue una de las deidades que el Eterno evidenció con las plagas de Egipto, que no tenía poder alguno, o sea que realmente el poderoso era el Eterno. Porque realmente el texto de Shemot, de Éxodo, nos lo dice así. El objetivo de las plagas era evidenciar que las plagas están como destruyendo a los dioses egipcios, a los poderes, a las deidades egipcias. Así que Genún, el guardián del Nilo. La evidencia es que, o sea, ¿cómo podemos ver, cómo podemos ejemplificar a Genún, a esta deidad egipcia, dentro de las plagas? ¿Cuál plaga sería? Según la exposición previa, proveniendo del mundo antimisionero, y luego canalizado dentro de algunos grupos mesiánicos, Genún se ejemplifica en la última plaga. En la plaga de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, porque una vez más, como se empleaba un cordero o un macho cabrío, entonces acá está la conexión. Pero la realidad es todo lo opuesto. La realidad es que si queremos encontrar, la Torah no lo dice, pero si quisiéramos encontrar alguna alusión a Genún entre las diez plagas, estaría en la primera plaga. En la primera plaga. Y lo vamos a ver a continuación. Genún aludido en la primera plaga, posiblemente aludido. Genún, dice el texto de Shemot, del capítulo 7, Éxodo 7. Ahora vas a ver, vas a saber que yo soy el Eterno. Con esta vara que llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo. Y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces para que, los peces que hay en el río. Y el río apestará. Y los egipcios no podrán beber agua de allí. Si queremos encontrar una vez más alusión a Genún, podemos encontrarla en la primera plaga. Genún es, una vez más, el guardián del Nilo. Y lo que se está mostrando con esta plaga es que Hashem no necesita pedir permiso al guardián del Nilo, al dios del Nilo, a Genún. Hashem puede transformar, puede manipular las aguas del Nilo. Y puede destruir la vida del Nilo. Recuerden, el Nilo significa la vida para los egipcios. Hashem destruye la vida proveniente del Nilo. Está clara la evidencia. Según la Torah, veamos, vamos a evidenciar cómo el corban de Pesach no alude, o sea, la plaga, la última plaga, la plaga número 10, no alude a deidad egipcia alguna. Vamos a evidenciarlo de manera muy sencilla. El corban de Pesach no es un carnero. Genún es un carnero. El corban de Pesach, según leemos en Shemot 12, el animal deberá ser de un año. Como lo ven en pantalla, Genún es claramente un animal más maduro, pero sobre todo Genún es un carnero. El animal permitido para el corban de Pesach es de un año de edad sin defecto y podrá ser un cordero o un cabrito. Cordero o cabrito. Claro, estamos acostumbrados a decir el cordero de Pesach, pero en realidad podría ser un cordero o un cabrito, no un carnero. Así que no hay evidencia alguna. No hay bases sólidas sobre las cuales se podrá plantear que Genún es el cordero de Pesach o el corban de Pesach. Totalmente falso. Pero aún así, estimados oyentes, como pueden ver en pantalla, un cabrito a mano izquierda, el corderito a la derecha. El carnero lo pueden ver en pantalla. Muy similar, claro, a Genún. Pero el carnero no se permite ser sacrificado para corban de Pesach. Ahora, pasamos a la siguiente página. Como les decía, aún así, existen algunos que dicen que parece que se dieron la tarea de estudiar e informarse que Genún es un carnero. Y aún así, dicen, sin evidencia alguna, que aún así, los corderos y los cabritos, o sea, los animales permitidos para ser sacrificados en Pesach, el cordero o el cabrito, también eran dioses. También eran dioses para los egipcios. ¿Y cuál es la evidencia o la supuesta evidencia? Vamos a verla. La primera evidencia, la supuesta evidencia, es la cita de Génesis 46, 32. ¿Qué dice el texto? Esto es en referencia a Yosef y a sus hermanos. Cuando los hermanos se mudan para Egipto, ¿qué dice el texto? Sucederá que cuando el faraón los llame y les diga ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis. Tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que alitéis en la tierra de Goshen. ¿Por qué? Porque para los egipcios, todo pastor de ovejas es una abominación. En otras palabras, Yosef les dice la manera en que ustedes pueden trasladarse a Goshen es diciéndole al faraón que ustedes tienen una práctica que es abominación para los egipcios. Esto es ser pastores de ovejas. Era algo, era una abominación para los egipcios. Así que ustedes le dicen esto al faraón, el faraón seguramente los va a trasladar lejos de los otros egipcios. Es decir, en una ciudad donde ustedes puedan seguir esta práctica. Esa es la primera supuesta evidencia. La segunda supuesta evidencia se encuentra en Éxodos 8, 22. Dice el texto. Pero Moshe respondió al faraón. Digo previamente lo que dice el texto. El contexto es cuando Moshe le dice al faraón deja ir al pueblo de Israel. Déjalos libre de Egipto para hacer sacrificios. Tres días vamos al desierto y hacemos sacrificio. Entonces el faraón le dijo, pero si lo que ustedes quieren es hacer sacrificios, háganlos aquí en Egipto. No tienen que irse. Obviamente el faraón estaba pensando que una vez que deja ir a los Benéis Israel, tres días de viaje, ellos no van a regresar. Entonces Moshe le dijo, no conviene que hagamos los sacrificios aquí en Egipto porque es abominación para los egipcios. Es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al eterno en nuestro lojín. Es decir, lo que es el cordero, lo que es el cordero y el cabrito, es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios, delante de sus ojos no nos apedrearán Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esta segunda supuesta evidencia? Quiero aclarar que según Rasí, el comentarista de más renombre sobre este texto que acabamos de leer, según Rasí, abominación no eran las ovejas, no eran los cabritos, no. Según Rasí, la abominación era el acto de sacrificar. Pero acabamos de leer previamente en Génesis que Yosef, según el texto de la Torah, está diciendo a sus hermanos que la abominación son las ovejas. Ser pastor de ovejas es una abominación, no el sacrificio. Pero según Rasí, Éxodos 8 se refiere al, se refiere que abominación no son las ovejas, sino el acto de sacrificar las ovejas. Y por eso entonces Rasí interpreta que el texto se refiere a la, cuando el texto dice es abominación, la referencia es de parte, desde el punto de vista israelita. La abominación de los egipcios desde el punto de vista israelita, que era la adoración egipcia a las ovejas. O sea, notemos cómo Rasí cambia el contexto natural del texto. Según Rasí, la adoración egipcia a las ovejas es la abominación de la cual habla el texto. Pero esa no es la realidad. Voy a leerlo una vez más, dice el texto. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearían. Según Rasí, la abominación es desde el punto de vista israelita. La abominación egipcia de la adoración, perdón, la adoración egipcia de las ovejas. Debido a que los egipcios adoraban a las ovejas como dioses, esto era la abominación. Pero el texto no está diciendo eso. Interesante, estimados Javerín, el nieto de Rasí llamado Rashban, también él, también Rashban, comentó el texto de la Torah, este texto, y no estuvo de acuerdo con su abuelo. Rashban dice lo que dice el texto simplemente. Dice que las ovejas eran la abominación para los egipcios. los egipcios abominaban las ovejas. Pero hay dos opiniones. Obviamente yo estoy de acuerdo con la interpretación de Rashban en contradicción al Rashí. ¿Por qué? Porque es lo que claramente dice el texto basados en lo que previamente se escribió en Génesis 46. La abominación es las ovejas. Pero vamos a a dejar por el bien de esta charla, vamos a dejar las dos opiniones, ¿cierto? Vamos a tomar la opinión de que en verdad la abominación acá era desde el punto de vista israelita era el culto que los egipcios le daban a las ovejas. Vamos a suponer que efectivamente existía un culto. No dice de esto nada el texto pero vamos a suponerlo. ¿Cuál sería la deducción lógica y confirmada por la arqueología? Se las comparto en pantalla. La deducción lógica de esos textos que leímos es que la dieta de los egipcios estaba basada en verduras, frutas, trigo y cebada y que estando viviendo cerca del río Nilo pues claramente que comerían también pescado porque ya lo dice el texto que leímos en la primera plaga. Los pescados morirían en el río Nilo. Ustedes pueden ver cómo les confirmo esto con la arqueología. debajo del vídeo ustedes pueden ver un enlace el cual confirma a través de la ciencia de la arqueología que efectivamente los egipcios eran prácticamente vegetarianos y no comían la carne roja. Comían pescado pero no carne roja. La otra evidencia se encuentra precisamente en la Torah. Leemos en el Números capítulo 11 en el libro de Números cuando los hijos de Israel dicen nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto de los pepinos de los melones los puerros las cebadas y los ajos. qué interesante que se habla de pescado y de verduras de frutas ¿cierto? no se habla nada de consumir carne roja. así que la deducción lógica una vez más de estos textos que previamente leímos la deducción lógica es que es una abominación ser pastor de oveja por las implicaciones de ello y posiblemente la abominación era en realidad como dice como se desprende literalmente del texto que acabamos de leer las ovejas. como quiera que sea el caso una vez más vamos a comprender qué es lo que dicen los que proyectan que el corban pesaj alude al dios pagano a un dios de la mitología egipcia y esto le llamo yo deducción y lógica la deducción y lógica es que los egipcios creían que las ovejas eran dioses por lo tanto matar un cordero o un cabrito era como matar a un dios egipcio eso es lo que plantea la deducción y lógica y precisamente a esa imagen apunta el corban pesaj entonces ¿cuál es el significado según esta deducción y lógica lo pueden ver en pantalla el significado es muy simple matar el corban pesaj matar un cordero o un cabrito y pintar o poner en los postes su sangre y en el dintel de la casa ¿qué significa esto? estar matando un dios egipcio mostrarlo a los egipcios con la sangre es decir evidenciarle a los egipcios aquí están aquí aquí los hijos de Israel no tememos a los egipcios y no creemos en ese dios y aquí está la evidencia la sangre en las puertas por ello entonces estaban provocando a los egipcios los egipcios querrían matar a los israelitas por ellos haber sacrificado a un dios egipcio los israelitas entonces evidenciarían a través de la matanza y la sangre del cordero o del cabrito tener confianza absoluta en Hashem es decir saber que Hashem los va a liberar de la posible muerte que les ocasionarían los egipcios cuando vieran a la imagen de su dios siendo inmolada la pregunta entonces que les hago hoy estimados Jaberim y espero que todos aquellos que piensan que el corban Pesaj significa una deidad egipcia espero que también puedan escuchar este video la imagen que nos da la Torah es totalmente diferente a esta perspectiva errada y lógica del texto ¿qué significa el corban de Pesaj? según la Torah según la Torah vamos a dejar explicaciones y opiniones mesianistas sobre Joshua de Nazaret vamos a dejar a un lado las opiniones también plasmadas por otros rabinos en literatura rabínica por ejemplo Rashid o el Rashban su nieto ¿qué dice el texto de la Torah? veamos juntos Jaberim y Karim el texto de la Torah Shemot 12 voy a leer solamente algunas secciones para avanzar Shemot 12 capítulo 12 verso 5 el cordero en hebreo se el cordero será un macho sin defecto de un año lo apartarán entre las ovejas y entre los cabritos es decir el término se que se traduce usualmente como cordero realmente es un término un poco ambiguo porque se refiere o sea puede implicarse que ves y es puede implicar ovejas o cabritos así que aquí se aclara entre C cuáles son los que se pueden utilizar para el Corban Pesaj es decir en la instrucción del Corban Pesaj se facilita la posibilidad de encontrar un un animal apropiado no se complica no tiene que ser efectivamente un animal que ves o un es sino que puede ser uno de los dos solamente que sea de un año dice y lo guardarán hasta el día catorce del mismo mes entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer que curioso matar al Dios egipcio al anochecer pero si el objetivo es que los egipcios pudieran ver como los hijos de Israel no temen a esta deidad cierto el objetivo era mostrar que los hijos de Israel no creen en esta deidad porque no se hace la plena luz del día dice el texto de la Torah que se ha de matar al anochecer o entre las dos tardes el verso 7 ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman es decir no se trata de matar a una deidad pagana sino de ingerir matar e ingerir si el objetivo es matar y burlarse de los egipcios o de esta deidad porque no basta con matar no, no basta con matar hay que cocinar hay que comer y hay que usar su sangre y marcarla en la puerta comerán la carne esa misma noche asada al fuego la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas que curioso si el objetivo fuese matar al dios egipcio no es más por qué comerlo y por qué con matza y hierbas amargas seguramente este corderito o este cabrito de Pesaj este sacrificio este corban Pesaj significa algo mucho más que el dios egipcio por supuesto que así lo vamos a evidenciar dice el verso 11 es la Pesaj del eterno porque esa noche pasaré esta es la explicación porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto tanto el hombre como el animal ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto yo el eterno la sangre le será a ustedes por señal ese es el significado la sangre le será a ustedes por señal en las casas donde estén cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes y aquí el término Pesaj este es el significado Pesaj es decir saltar cuando algo sal cuando hablamos de saltar implica que efectivamente teníamos que haber pisado ese lugar pero vamos a saltarlo es exactamente lo que estaba pasando en las casas donde estaba la sangre donde se había sacrificado el cordero el eterno saltó esa casa debía haberla pisado y matar también el primogénito de esta casa pero como había muerto un cordero de Pesaj llamado precisamente Pesaj que es lo que significa saltar y aquí el significado del término el cordero de Pesaj significa que a través de ese cordero de la muerte de ese cordero el eterno saltó no debía haber saltado porque una vez más explico el significado la implicación saltar significa que el proceder que el caminar debió haber pasado por ese lugar pero se saltó porque un animal murió un animal muy específico murió y ese animal se llama el animal del salto Pesaj cuando yo vea la sangre pasaré de largo saltaré y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto el cordero de Pesaj el Corban Pesaj salva de esta plaga ese es el significado salva de esta plaga ese es el significado del Corban Pesaj no la matanza de un Dios egipcio el verso 23 pues el eterno pasará para herir a los egipcios acá el término pasar y previamente también se traduce como pasar en hebreo se emplean los dos términos hay dos términos quiero decir en hebreo avar que significa pasar pero también el término Pesaj significa saltar así que se emplean estos dos términos que se traduce en español como uno solo pasar de largo o pasar o saltar pero en hebreo están ahí se emplean dos términos quiero aclararlo avar y la raíz del término Pesaj muy bien el eterno pasará para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes de la puerta el eterno pasará de largo aquella puerta y aquí el término Pesaj pasará de largo una vez más se explica con el término avar saltar pasar y no permitirá que el destructor entre en sus casas para herirlos el destructor es enviado por Hashem y cuando sus hijos les pregunten verso 26 cuando los hijos de Israel le pregunten a sus padres qué significa este rito van a decir es un sacrificio de Pesaj el sacrificio del salto dedicado al eterno el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas el significado lo pueden ver es muy claro muy muy claro y diferente al ilógico plasmado previamente así que vamos a comparar los dos significados el ilógico el que no está basado en el texto de la Torah y el que acabamos de leer en la Torah ya vimos que el texto de la Torah no dice nada de un cordero que signifique un Dios egipcio el cordero es el sustituto de los primogénitos el cordero representa el salto que el creador dio por encima de las casas hebreas para no destruir a los veneisrael donde esté la sangre de ese cordero allí no entrará la muerte así que la plaga es el contexto la última plaga y tenemos que tener esto presente lo subrayo en las notas para que lo puedan ver en pantalla la plaga la última plaga era para los egipcios únicamente no la última plaga a diferencia de las primeras nueve primeras nueve plagas estaban dirigidas a los egipcios únicamente esta última plaga está dirigida para los egipcios y los israelitas por qué razón el lector debe hacerse esa pregunta por qué las primeras nueves para los egipcios y por qué la última plaga la plaga décima fue destinada para egipcios e israelitas por qué de que éramos culpables claro se implica la culpabilidad por qué los israelitas también pasarían por esta última plaga y serían salvos solamente si sacrifican el cordero y ponen la sangre en los dinteles y los postes porque eran culpables de que eran culpables recuerden que los israelitas no obedecieron la orden del creador transmitida por Moshe no obedecieron no quisieron la redención por lo tanto se se constituyeron culpables y es así entonces como la última plaga también está presentada sobre los israelitas ahora veamos las dos los dos significados uno falso y uno correcto una vez más repitamos el significado falso presentado por los llamados antimisioneros recibido y canalizado por muchos mesiánicos quizás por falta de información por desconocimiento el significado del corban pesa dice así según esta errada concepción falsa concepción matar al cordero o al cabrito y marcar los postes y el dintel con su sangre significa matar un dios egipcio y mostrar a los egipcios con la sangre que los hijos de israel no temen a este dios que los hijos de israel están dispuestos a matar al dios egipcio la sangre es la evidencia por ello entonces los egipcios querrían matar a los israelitas por estos haberles matado la representación de la deidad o debo decir la deidad misma porque el planteamiento es que el cordero significa o era la deidad no significa era la deidad egipcia entonces cuando los israelitas hicieran esto ellos estaban evidenciando tener la confianza absoluta en que Hashem los salvaría de la mano de los egipcios los israelitas confían en Hashem y no temen a los egipcios esta es la explicación descontextualizada el cual no tiene ninguna base en la Torah para cuál es el significado correcto del Corban Pesach lo pueden ver en pantalla a mano derecha cuando los israelitas mataran a este cordero o a este cabrito llamado Pesach el que salta y marcaran los postes y el dintel con su sangre esto significaría lo siguiente están matando sacrificando a un sustituto por los primogénitos y usarían la sangre como señal a través del sacrificio de la matanza de este corban los primogénitos se salvaban Hashem es el que mataría al primogénito en cuya casa no hubiera sangre del cordero pueden ver la contradicción según el significado errado del corban Pesach o sea que el corban Pesach es el dios egipcio asesinado era para que despertara en los egipcios el deseo por querer matar a los israelitas o sea la precaución tendría que estar desde el punto de vista o sea hacia los egipcios los israelitas temerían de los egipcios si matan un corban Pesach lo que nos enseña la Torah es totalmente diferente los israelitas debían de temer a Hashem porque es Hashem el que mataría a los primogénitos israelitas si en sus casas no hubiese sido sacrificado un cordero y la sangre estuviese en los interes y en los costes una contradicción total y absoluta los israelitas agradecerían a Hashem por tener un sustituto por los primogénitos esto es lo que implica también el corban Pesach su significado apropiado el agradecimiento por un sustituto el corban Pesach no significa que los israelitas están evidenciando tener confianza en Hashem y que es porque Hashem lo salvaría de la mano de los egipcios cuando los egipcios vieran a un corderito degollado y sangre en el dintel y en los postes no señores los israelitas agradecerían a Hashem porque les permitió un sustituto ahora bien los seguidores de Yeshua dicen que la muerte de Yeshua se ejemplifica en el cordero de Pesach recordemos no es literal el cordero de Pesach no es literal y Yeshua no es un cordero y Yeshua no es un sacrificio animal sino que metafóricamente se ejemplifica en el cordero de Pesach y en realidad en todos los corderos perdón en todos los sacrificios es sencillo de comprender Pesach es una imagen del Mesías metafóricamente nada más nada más el punto es que un corban que un hombre justo que muere por los demás es una cosa un saddik que muere por los demás es una cosa es una idea muy diferente a percibir a Yeshua o al Mesías como un sacrificio humano que está totalmente prohibido por la Torah entonces ¿cuál es el punto del cordero de Pesach? ¿cuál es el objetivo? la redención de la plaga de muerte ese es el significado esencial y quizás en una oración el corban Pesach significa la redención de la plaga de muerte para los primogénitos ¿a quién se le ocurre esta imagen? ¿a los discípulos de Yeshua? no estimados oyentes les comparto en pantalla ¿a quién se le ocurrió primeramente esta imagen? a un profeta inspirado en el capítulo 53 y realmente es el 52 pero traigo una breve nota Isaías 53 dice el profeta fue oprimido y afligido pero no abrió su boca como cordero como un cordero dice en hebreo se cordero se y es por eso que Yohanan cuando vio y Josué dijo he aquí el cordero de Elohim tiene de Elohim cordero de Elohim como oveja dice el profeta como oveja como Rahel que ante sus transquiladores permanece muda y no abrió él su boca ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo esto nosotros le tuvimos por azotado por golpeado y afligido más él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz sobre él y sus heridas por sus heridas hemos sido sanados conclusión hasta aquí estimados el corbán de pesas no apunta a un dios cordero a un dios carnero a un dios macho cabrío no existe tal cosa en la tora el antimisionero expone esta idea con el único objetivo de decirle a los que siguen el mesías ustedes están equivocados lo que está escrito en el llamado nuevo testamento es un error y nosotros tenemos la verdad de hecho ustedes están diciendo que su mesías es el es se ejemplifica en un cordero es totalmente algo pagano porque el cordero ejemplifica a el dios egipcio ahora vamos a pasar a una segunda parte estimados javerín y en esta segunda parte vamos a analizar entonces la segunda propuesta que se hace analizamos la primera el cordero de pesas es un es un dios egipcio no no acabamos de evidenciarlo cuál es lo segundo qué es lo que segundo que se plantea que el corban de pesas no espía en otras palabras el corban de pesas no es una ofrenda por el pecado cierto esto es lo que se plantea por lo tanto si comparan a Yushua con el corban pesas esto en nada le beneficia a ustedes porque el corban pesas no es una paga por el pecado así que ustedes no conocen la Torah ustedes se están despistados totalmente y sus maestros si Simón quefa Pedro Pablo Juan todos aquellos tampoco conocían la Torah porque conectaron a la muerte de Yushua expiatoria con el cordero de pesas que no es un corban por el sacrificio la pregunta es son sinceros estos exponentes no son sinceros y lo voy a evidenciar a continuación basados en la literatura que ellos denominan como literatura con autoridad me refiero a la literatura popularizada como literatura rabínica o sea los antimisioneros se apoyan en la literatura rabínica para decir todo esto que dije previamente pero voy a evidenciar que la literatura rabínica contradice exactamente lo que acaban de plantear lo que acabo de plantear pasemos primeramente a Shemot Rabba Shemot Rabba lo pueden ver en pantalla fue escrito en el siglo XI entre siglo XI siglo XII pero las citas internas en este documento anteceden o sea son de rabinos quizás hasta el segundo tercer siglo así que no no por el hecho de que esta literatura llamada Shemot Rabba es un comentario sobre Shemot sobre el libro de Éxodo no porque fue escrito o editado o publicado en el siglo XI o XII significa que la temática interna provenga de esta época sino que como dije se mencionan opiniones de rabinos que anteceden el siglo XI la primera cita que les traigo es Shemot Rabba 15 11 12 dice el texto ahora Abimeir dice es el mes de la redención hablando de es un comentario acerca de cuando se instituye el mes de Abif como el primer mes del calendario hebreo menciona dice Rabimeir este es el mes de la redención el mes de la Geula sigue comentando el Rabimeir dice cuando vea la sangre del sacrificio de Pesach espiaré por ustedes ¿entienden Jaberim y Karim? notemos por favor pongamos atención dice el texto cuando yo vea la sangre del cordero de Pesach o del corban Pesach puede ser cordero o maso cabrío cuando vea la sangre de Pesach dice Mejaper Alejem Mejaper es espiar pero no es que el cordero de Pesach no espiaba porque no es por no es un sacrificio por el pecado y acaso los que dicen esto no se basa en literatura rabínica pues aquí está la evidencia de que no son sinceros que hay hipocresía en ese planteamiento el cordero será un macho sin defecto de un año está citando Rabimeir está citando el libro de Shemot y entonces curiosamente Rabimeir también cita Génesis 25.8 el eterno proveerá un cordero haciendo referencia al evento en que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Yitzhak notemos la conexión Rabimeir dice que el cordero de Pesach o el corban de Pesach espía sobre los hijos de Israel espía sobre los hijos de Israel y además dice que hay una conexión con el cordero con la que da de Yitzhak con la atadura de Yitzhak con el sacrificio que iba a tomar cuando Abraham iba a sacrificar a Yitzhak ahora que más dice Shemot Rabbah 15 estoy leyendo solamente algunas secciones ¿cuál es el contexto de las palabras de Rabimeir? el contexto es leo brevemente este mes el mes de abril el mes de Nisan será para ustedes el principio de los meses etcétera etcétera dice el texto de Shemot Rabbah después de esto el santo o sea después de que había elegido su mundo estableció entonces los inicios de los meses de los años en el mundo cuando escogió a Yaacov y a sus hijos estableció el inicio de los meses basados en la redención en el mes que Israel fue redimido de Egipto y en el que en el tiempo futuro será redimido como está escrito como en los días de tu salida de Egipto te mostraré así te mostraré milagros las citas de Miquías o sea según Shemot Rabbah la redención de Egipto en Aviv alude o implica también a la redención mesiánica también será en Aviv y dice también Shemot Rabbah en este mes nació Isaac y en el mismo fue atado para el sacrificio entonces la conexión claramente estimados oyentes es sobre quién o sobre qué Cordero de Pesach que espía Isaac alude también a Pesach en el mismo mes de la redención del Cordero el Cordero que espía por Israel nació Isaac y también estuvo a punto de ser sacrificado quiero aclarar algo rápidamente la Torah efectiva en efecto no dice no dice que el Corban Pesach espía no utiliza este término de Capará no lo utiliza efectivamente pero lo implica y es por esto que leemos en las palabras de Rabí Meir que él dice que el Cordero la sangre del Cordero de Pesach espía ¿por qué la sangre? porque obviamente la sangre es la que espía aunque digamos y lo he dicho más de una ocasión el Cordero espía las referencias a la sangre del Cordero es la sangre a la que espía así que la razón por la que Rabí Meir llegó a la conclusión de que la sangre del Cordero de Pesach espía es porque lo implica aunque la Torah no diga que el Cordero de Pesach es es un es una no lo no se especifique que es un es un un corbán por el pecado lo implica porque los hijos de Israel habían pecado y es por ello que la última plaga también va sobre los hijos de Israel y son espiados es decir es se les da un sustituto y es el Corbán Pesach el Cordero o el macho cabrío de Pesach ahora la conexión una vez más lo traigo acá es sobre Israel estoy evidenciando ahora que existe hipocresía cuando se cuando viene de parte del mundo antimisionero estas estas enseñanzas de que el Cordero de Pesach no espía y que hombre alguno tampoco puede ser un medio de expiación es decir claro el que espía es Hashem es el que espía pero puede usar a un ser humano no como un sacrificio humano sino a través de la muerte y los sufrimientos de una persona justa se puede lograr expiación para aquellos que acepten la muerte los sufrimientos de ese justo vamos a ver entonces la conexión que hace el mundo rabínico o el judaísmo talmúdico con Isaac Pesach y la la redención en el casi sacrificio de Pesach de Isaac la referencia o sea por qué se conecta Isaac con Pesach está claramente sustentado en la Torah Bereshit 18 10 dice ciertamente le dijeron los le dijo el Malaj a Abraham cuando le anunció el nacimiento de Isaac ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo y aquí tendrá un hijo tu esposa Sara cuando vamos a Bereshit 19 13 los Malajim llegan a casa de Lot recuerdan y Lot les prepara un banquete y Lot prepara Matzot entonces se explica que el objetivo del por qué se menciona Matzot es porque el texto de la Torah quiere implicar que esa fecha era precisamente Matzot era en Aviv aunque todavía no había sido establecido entonces basado en estos dos textos se llega a la conclusión de que si los Malajim llegaron le dijo un Malaj a Abraham Sara dará luz un hijo en esta misma época el próximo año y en esa época era Matzot entonces quiere decir que esa época en la época en que nació Isaac es precisamente la época de Matzot y es por ello que leímos previamente que se dice dice la tradición raménica en este mes nació Isaac y en ese mismo mes fue atado lo vemos entonces en el Talmud Babli Rosh Hashanah el Maseje Rosh Hashanah página 10B también obviamente se extiende hasta la página 11A Isaac nació en Pesach esto es lo que está registrado en el en el en el Talmud y una vez más aunque el Talmud fue completado editado publicado aproximadamente en el siglo 6 de la era común en este caso el Talmud Babli quienes se citan diciendo que Isaac nació en Pesach es a dos rabinos que vivieron entre el primer siglo y el segundo siglo de la era común Eliezer Ben Jircanus y el rabino Joshua Ben Hanania así que la tradición de que Isaac nació en Pesach va bastante 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 antigua inclusive no traigo esta nota pero también está en el libro Jubileos el libro Jubileos que también es una especie de Midrash que data probablemente un poco antes del segundo siglo antes de la era común allí también se dice que la atadura de Isaac fue en tiempo de de Aviv en Pesach así que está muy confirmado que es una tradición muy antigua luego tenemos el Midrash Tanjumah es del siglo IX de la era común dice lo mismo de Ejad Ben Nizan Nolad Isaac el primero de Nizan nació Isaac hay una gran conexión entonces con aunque como podemos ver unos opinan que nació el primero de Nizan otros que nació en Pesach la referencia siempre es está alrededor de esa idea ahora leemos en Mejritah de Rabí Ishmael que dice Mejritah de Rabí Ishmael algo muy interesante la atadura de Isaac la conclusión a la que vamos a llegar es que la atadura de Isaac es una sombra de la redención mesiánica porque la redención mesiánica es en Pesach así como la redención de Egipto ocurrió también en Pesach los descendientes de Isaac serán redimidos en el mismo mes que Isaac fue atado sobre el altar el mismo mes que es llamado por la Torah el mes primero el mes de la redención entonces que dice Mejritah de Rabí Ishmael dice comentando y veré la sangre y veré la sangre esto es lo que leímos previamente éxodos 12 13 donde dice que cuando el eterno vea la sangre del cordero pasará sobre las casas de los hijos de Israel y ninguna plaga vendrá sobre los hijos de Israel para destruirlos veré la sangre comenta se comenta en la mesita de Rabí Ishmael veré la sangre significa la sangre de la atadura para el sacrificio de Isaac pero es que Isaac no fue sacrificado pero ¿por qué se habla entonces de la sangre de Isaac? porque también existe la concepción de que Isaac fue sacrificado y luego resucitó lo importante de esto es comprender cómo se le da valor como en la muerte de Isaac y se cita entonces Génesis 22 y Abraham llamó aquel lugar el eterno verá Adonai y rey o el eterno proveerá el término y rey significa ver y en otros lugares es escrito citando en el que de Rabí Ishmael citando primera vez crónicas pero cuando estaba a punto de destruir el eterno el eterno vio Adonai y rey y se arrepintió del mal que es lo que vio la sangre de la atadura del sacrificio de Isaac pero lo interesante acá estimados oyentes pongamos atención se está aplicando el poder redentorio de la sangre de Isaac pero ya no solamente en Pesaj sino para un evento que tomó lugar en el está agarrado en primera de crónicas capítulo 21 el contexto no es Pesaj pero también para ese momento la atadura de la sangre de la atadura de Isaac sirve para expiación porque estos Midrashim estos comentarios no los colocan no los expresan no los publican los antimisioneros porque no les conviene porque no les conviene y es debido a la falta de información que tienen algunos grupos mesiánicos que se han dejado engañar por los antimisioneros estamos viendo estamos viendo la realidad la realidad de las tradiciones ancestrales del pueblo de Israel veamos ahora otra cita Pesikta de Rab Kahana en la sección Sotab por el mérito de Isaac quien se ofreció a sí mismo sobre el altar el eterno resucitará a los muertos en el futuro veamos Mejiltad de Rabí Shimon Bar Yojai para aquellos que tienen las notas el día de mañana el día de mañana voy a colocarlo en un pdf un documento pdf precisamente en la sección debajo de este vídeo para que puedan descargarlo y estudiarlo con más detenimiento seguro que les será de mucho provecho dice entonces Mejiltad de Rabí Shimon Bar Yojai Rabí Osúa dice si Elohim habló a Moshe bueno está citando realmente Éxodo 6 2 y Elohim habló a Moshe el santo bendito sea dijo a Moshe yo soy digno de confianza para pagar la recompensa la recompensa es o sea por la acción devota de Ishak de quien salió un cuarto de sangre en la parte superior del altar y yo le dije conforme a la grandeza de tu poder preserva a los condenados a muerte está haciendo una especie de Midrash citando Éxodo 6 y Salmos 79 11 estoy sacándolos de Egipto y tú me dices busca otro mensajero esto dice Moshe es por causa de mi gran nombre y por mérito de los patriarcas que me permití tal que no perdón que no permití tal castigo como dice las escrituras escuchó sus gemidos y el ojín se acordó de su pacto con Abraham y Zaki y Amco la muerte de los justos tiene el poder de espiar por los pecados escuchen estimados oyentes la muerte de los justos tiene el poder o sea la sangre derramada en la muerte de los justos tiene el poder de espiar por los pecados no estamos hablando de sacrificios humanos al estilo del mundo pagano sino que es uno es un saddik es una persona justa que toma el lugar por los demás que le dice al eterno cóbralo en mí a través de mis sufrimientos veamos Talmud Babli Berajot 62b vamos a pasar a la sección en español y dijo al Malaj que destruía el pueblo está citando acá segunda de Samuel 24 16 y dijo al Malaj que destruía el pueblo basta en hebreo esto es Rab Rab se traduce como basta pero Rab Rabí el Azar dijo no que es lo que quiere decir el texto así habló el santo bendito sea al mensajero al Malaj toma para ti perdón toma para mí el jefe porque Rab también significa jefe como Rab el rabino Rab en la antigüedad significaba jefe toma el jefe entre ellos no significa literalmente Rab basta o sea el Malaj iba a destruir al pueblo y le dijo Rab basta no explica Rabí el Azar Rab significa toma para mí el jefe entre ellos de modo que a través de él pueda castigar los poos por sus pecados pecados curiosamente el texto en hebreo en el texto literalmente dice Jobot pero Rashi lo traduce como Abonot esto es iniquidades o pecados entonces dice Rabí el Azar en ese momento Abishai Benzeruya murió ¿por qué murió? porque el mérito de Abishai Benzeruya era igual al de la mayoría del Sanedrín y cuando estaba a punto de destruir el Eterno vio y él se arrepintió citando Primera de Crónicas 21.15 pregunta entonces ¿qué vio? y Rab explica vio a nuestro padre Yaacov porque está escrito o sea ¿por qué paró de destruir el Eterno? dice porque vio ¿qué es lo que vio? explica Rab vio a Yaacov pero dice el Rabino Shmuel no lo que vio fueron las cenizas las cenizas de Isaac recuerde que los comentaristas los comentaristas explican que las cenizas de Isaac se refieren a a que Isaac fue un sacrificio sustituto ¿por qué? porque dice el texto de Génesis Elohim verá o Elohim proveerá para sí el Cordero pero Rabí Isaac Napaja dice vio el dinero de la expiación como está escrito y tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel etcétera etcétera estimados ¿cómo esto finalizo? estimados Javerín ¿qué significa todo esto? significa que existen muchas opiniones en la literatura rabínica muchas opiniones pero solamente cuando los antimisioneros tratan de hablar en contra de las enseñanzas del discípulo de Joshua utilizan y aplican las que les convienen como si fuese la única verdad rabínica no no es la única verdad rabínica existen variedad de opiniones y las acabo de evidenciar opiniones rabínicas que están a favor de las opiniones de nuestros rabinos es decir de Shimon así que con esto que les quiero transmitir Joshua el Mashiach está ejemplificado en el Cordero de Pesach el Cordero de Pesach no es el Dios genún el Cordero de Pesach no es un Dios egipcio nuestros padres nuestros ancestros no sacrificaron un Dios egipcio el Cordero de Pesach es el el sustituto que espiaba que pagaba por el pecado de los hijos de Israel para que los primogénitos de Israel no fuesen a morir el Cordero toma el lugar no descarten la enseñanza previa hasta no estar seguros seguros a través del estudio de la Torah y estudio de la historia con evidencia clara de que en efecto la enseñanza previa sea un error con estas palabras me despido saludando a cada uno que están presentes y que Shasem nos permite pasar un tiempo excelente de Pesach a través del mérito de la muerte de Rabiunshua que su mérito nos acompaña a nosotros a todo el pueblo de Israel que se acerca al creador a través de él hasta la próxima buenas noches